Muy buenas muchachones, que tal como han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión trayéndoles un videito más de Call of Duty Black Ops Cold War. En esta ocasión trayéndoles un arma de oro, mi primer subfusil de oro que en esta ocasión es la LC-10. Está muy linda, de hecho es uno de los subfusiles más fáciles para sacar de oro ya que es muy bueno, la precisión es perfecta. Yo lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que tienen el Cold War y quieren sacar armas de oro y de hecho lo pueden sacar tanto en Cold War así como en Warzone. El nuevo modo que está ahorita, que es de combate, está muy excelente para sacarlo, así que lo recomiendo. Así que recuerden también, este video fue sacado de Twitch, ahí fue donde yo lo hice con mi amigo Lele tratando de sacar armitas de oro. Sigue la LC-10, en esta ocasión es la LC-10. Luego vamos con la Bullfrog y así posteriormente vamos con otras armas que ya las tengo tocaditas solamente para hacer un par de camuflajes para conseguir el armador y no echarnos 4 o 5 horas en directo ya que es un poco complicado como ustedes sabrán. Así que nada chicos, espero que este video les guste, me ayudaría muchísimo un gran like, sobre todo suscribirse que casi nadie se ha suscrito al canal. Y nos vemos para el siguiente video, así que disfrútenlo, ¡vamos al video! De todas las skins de Park, las he sacado, ¿sabes? Ah, no sé quién es, pero hacemos... Park... No, dijimos LC-10, vale, LC-10... LC-10, Samsung S-10 está bueno... LC-10... Mirá que ni las texturas me han cargado, hueván... ¡Blanco! Voy a 60 fluidos, eh... reconstructos con 分DO CAPTURANDO EL OBJETIVO ASECURADDo LOS guíramas OC-11, sí CAPTUREDER E LUA VA UNA GRANADA I SPOR ενunft I pulite el enemigo Hay uno atrás... Aún atrás de la... De la... ...稚keeper NOOO τ reaping That Aun madness Use the gun ¡Uy! ¡Qué triple la que me hice, brother! ¡Bien! ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡Qué buena! Muy buena. Nos metimos, nos metimos, nos metimos. ¡Transmitiendo vector para ataque en apalto! ¡A la mierda! ¡Solamente tengo 60 balas, yo! ¡Nada más! ¡A el ataque en apalto, enemigo aproximándose! ¡Uy! Me voy a poner tirador, porque yo para qué quiero tener doble arma. El mango para apuntar más rápido. ¡Salud, gracias! No sean así, digan algo. ¿De qué? ¿De qué? ¡Salud! ¡Salud! ¡Estornudaste, man! ¡Sí, man! No, no se escuchó. Te lo juro que no se escuchó ni mierda. ¡Qué pilla basura en la mierda! No me dijo salud. Culata táctica. Velocidad de apuntar caminando. Me sirve. ¿Me pongo el de 40? ¿El cargador de 40 o de 50? ¡Stan! El que tenga más bala, brother. Espero que no te quite tanto apuntado con la mira, bro. ¡Pendejo! Yo ninguna, dice Gustavo. Sí, me va a 60 estables, brother. No sé qué. ¡Le disparé a un maniquí! ¡Quema ropa! ¡Sí! Puedes ir mamando con el testículo sucio. Loco, increíble como la gente pega, loco. ¡No! Una SMG. Yo te la puse para que... Quítale, quítale la mira, bro. No. No es normal la manera en la que ellos están matando. Digo que mejor no. Pero si tú quieres darle, dale, dale, dale. Me faltan... 68 y 75. Solo he hecho... 4 quemarropas. Y necesito ahorita... ¿Cuánto me faltan? 7 aproximadamente. Sí, 7. 7. 7 quemarropas más. Ya tengo el de oro en la LS10. Y seguimos con el de la Bullfrog. Que va a ser más fácil todavía. Me faltan 3. Pregúntale a él si sabe a quién. Bien. Silverhands. Este es maje. Punto caliente. Qué pollazo. Tomen los objetivos. Loco. Oye, hiciste el paseo de batalla en el mobile. Ya, bro. Yo no. Déjame falta gol si se libera. Bien. Uno. Llevo uno. Llevo uno al quemarropa. Te van a banear, pollazo. ¡No! Te van a banear, pollazo. Ahí, ¿cómo? Me... Te pusiste todo en medio, loco. Loco que estoy... Allá. Muy bien Tengo que ponerme en vez Tiro, hueve, hueve Uy, se murieron Increíble, loco Arriba, 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 arriba Muertísimo ¿Qué? Ah, me está matando otro hijo de perra Ay, Dios mío El Barret S se está matando solo con cuchillo Tómala, doble perro Uy, tómala Yo, yo, yo Estoy en B Me voy, me voy, me voy Al ataque, Napal Arriba, arriba, arriba Hijo de la gran puta Nivel 200 Que sea parte de nosotros, porfa Y esos 40, 90, 30 Que sean parte de los enemigos Está bien Con UAV UAV, UAV Estas son como las complicadas Pero tú venías Y la venías a hacer Sin darte cuenta Ay Ay Qué bueno Lo maté a pistolita Si, 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 si Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Me lo dieron Si Muy buena Tómala Nice Ya, ya Estoy tranquilo Está Ayer la estaba leveleando Ya les voy a mostrar Cómo tengo esa arma Ayer me puse a jugar Un rato en la noche Rápido que se tarda mucho En esta mierda Nivel 93 del pase Let's go Ahí está Vela del oro Vale, vale, vale Armas LC10 Amuflaje Maestría Ay Papaya Ay Mira qué bonita Esa mierda Por fin Señores Ya el primer El primer Subfusil Vamos con todos Los subfusiles Y los rifles De asalto Y por último Dejamos las escopetas Y los lanzadores Quiero ver La TEC-9 La TEC-9 Esta es la que tengo Configurada Lo que me falta es Tú tienes de oro Los snipers Todos los snipers Bueno Los principios El primero La TEC-9 Chau.